Regina Ferazzi Blanco Mira que canchera Mira que canchera, hola mi amor Hola Hola, ¿cómo estás? Vení, dame un beso así Hola mi amor, bienvenida Ay que tesoro Estás pre... dos Damos dos, como en España Muy bien, porque ella es de Corrientes Ah, claro Son muy cariñosos Bueno, ella tiene 10 años Y va a cantar Contigo en la distancia ¡Va! Música maestro Para Regina No existe un momento Del día En que pueda apartarme De ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Amado mío Amado mío Súper afinada Súper afinada Cuánta dulzura Bueno, te felicito Me gustó mucho Muchísimas gracias La verdad Empezó muy como Muy romántica Como muy del corazón ¿No? Le cuadró Le cuadró el tema Estaba Sí Y vos cuando seas grande Que querés ser cantante Sí Siempre 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 cantante Desde que naciste Sí Entonces lo vas a lograr Por supuesto Porque todo lo que uno Se pone acá Siempre decimos lo mismo Pero es que es verdad Quiero que la gente lo sepa Bueno Regina Te deseo todo lo mejor Mi amor Gracias Y seguro que lo vas a lograr Bravo 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 Bravo